Hola amigos de Cadefi, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que se encuentren de maravilla. Le doy la bienvenida a las personas que están en el evento, que se están conectando. Esperemos que en el transcurso de la sesión del día de hoy tengamos la amabilidad de la presencia de muchos miembros de la membresía. Su servidor José Eduardo Núñez Bautista y a nombre de la capacitadora les damos la más cordial bienvenida a este evento que tiene por nombre el ABC de la revisión de gabinete. Luego le cambiamos nombre a revisión de gabinete lo que el contador debe de saber. Luego le cambiamos el nombre a revisión de gabinete lo que el empresario y el contador deben de saber. Y la verdad es que independientemente del nombre, el contexto es el que quiero comentarles. Recuerden que si ya han tomado capacitaciones o cursos con su servidor, la idea es no dormirlos porque estos temas son de mucha técnica, muchos artículos, sentencias, criterios, jurisprudencias. Y entonces algo que a mí me ha caracterizado porque me lo han dicho, si lo digo es porque me lo han dicho, algo que me ha caracterizado siempre es que nunca daré un curso o una plática de algo o de un tema que desconozco. Siempre como dice y la verdad es que se me hace muy importante la frase cuando, y ahorita cito para no equivocarme, en donde debemos de tener Akram Andreyu o Manatiu. Ahorita les comento. Debemos de tener en una mano la ley, la teoría, la teoría, toda la parte de las letras. Y por otra parte debemos de tener en la otra mano el expediente. Disculpen que se me haya ido la onda, pero ahorita lo citamos de manera correcta. Y le comento todo esto por lo siguiente. ¿Cuál es la intención de dar un curso o de dar una plática hablando específicamente de revisión de gabinete? Si ustedes son seguidores de la capacitadora o cuento con la amabilidad de su seguimiento, pues yo di un par de cursos en este año de revisión de visita domiciliaria. No sé en este momento cuántas personas estemos conectadas, pero a las personas que estamos conectadas yo les quisiera preguntar si pudieron o tuvieron la oportunidad de ver mi curso de visita domiciliaria. Si no tuvieron la oportunidad, si no me conocían o si es la primera vez que nos visitan o de plano no soy el expositor de su agrado, pues también háganmelo saber. ¿Por qué? Porque un poquito del contexto de la visita domiciliaria y la revisión de gabinete es porque debemos de tener mucho cuidado en separar cuándo la autoridad está ejerciendo facultades de comprobación y cuándo la autoridad ejerce facultades de gestión y por qué las facultades de gestión hoy en día están dándole resultados muy, muy, muy jugosos a la autoridad fiscal. Pero no significa que no existan las facultades de comprobación. Si bien es cierto, la visita domiciliaria, por ejemplo, son tendientes a desaparecer por las nuevas tecnologías, inteligencia artificial, porque hoy hay algoritmos, nube, hay muchos mecanismos tecnológicos, digitales, que hoy permiten que las revisiones sean de una manera mucho más económica, que esa es la base mucho más económica para el fisco federal, que sea más rápida porque es por medio de algoritmos, por medio de clics y también que sea más eficiente. Y discúlpeme la expresión, pero son procesos más eficientes. Entonces, la tendencia es que en el futuro, pues estas facultades de comprobación no desaparezcan, pero sí se transformen, sí se renueven. Entonces, la visita domiciliaria entendemos que es el proceso o la facultad de comprobación por la cual la autoridad visita al contribuyente en su domicilio y entonces realiza la auditoría con la finalidad de garantizar el cumplimiento fiscal. Sin embargo, yo les pregunto a todos los que se encuentran presentes conmigo, vamos a ser realistas. ¿A cuántos de ustedes les tienen actualmente? No que hayan pasado, sino en este momento, estén pasando por un proceso de visita domiciliaria. No sé si me puedan actualizar más o menos el número de las personas que estamos en la plataforma, pero sí quiero invitarlos, por favor, a que pregunten, a que digan todos sus comentarios, sus dudas, las sugerencias y todo esto por la siguiente razón. No quiero empezar el curso tirando tierra, echando tierra, perdón, o hablar mal de nadie, pero creo que es importante comentarles. Vi un curso que ustedes lo conocen muy bien y si no se los recomiendo, y no porque lo haya dado yo, sino porque los números lo recomiendan, es precisamente mi serie de cursos que di al principio de año que se llamó Preámbulo Fiscal. Son tres cursos que dimos Preámbulo Fiscal en donde hablamos lo más actual en materia fiscal, corporativa, contable, Preámbulo Fiscal. Tres cursos que fueron bastante buenos. La idea es que a mitad de año tuvimos Nudo Fiscal. Es como las partes de un libro, inicio, preámbulo, como lo quieran ver, la parte es Nudo o Desarrollo, Nudo Fiscal. Mis cursos también que dimos por ahí de julio, si no me equivoco. Y terminaremos el año con el desenlace fiscal. Yo así lo quise poner, ¿no? En estas tres partes de un libro llamado Año Fiscal 2024, Preámbulo Fiscal, Nudo Fiscal y Desenlace Fiscal. Entonces no se lo pueden perder. Estaremos justamente en diciembre considerando estos temas. ¿Pero por qué lo saco a colación? Porque en cada una de estas etapas nos damos cuenta que hoy, 2024, octubre, por cierto, aunque me regañen los de edición, estamos a 17 de octubre del 2024, hoy, 17 de octubre del 2024, estamos haciendo análisis, que está perfecto, de las resoluciones misceláneas que están saliendo de manera anticipada, las modificaciones a las resoluciones misceláneas de 2024. No, hombre, ya se hizo, se está haciendo análisis. Se están haciendo análisis de lo que son propuestas de reforma a 2025, que también está perfecto, de verdad, está perfecto. Propuestas de reforma 2025. No hay nada escrito, no ha salido nada. Sin embargo, el documento, los documentos que andan por ahí en redes sociales, pues deben de considerarse porque dejan ver al menos la intención de la autoridad. Entonces, no digo que esté mal. Lo que sí digo, jóvenes, lo que sí digo, es que no puede ser que estemos en octubre y que estemos analizando qué viene para 2025 cuando no hemos cumplido nuestras obligaciones fiscales del propio año 2024. Cuando desde el 2020 tenemos una reforma, la llamada reforma penal fiscal, o cuando desde el 2014 tenemos la reforma de Peña Nieto. 2022, cuando se incrementa la parte penal o tipo penal para efectos fiscales, lo que surge en una serie de obligaciones fiscales adicionales y que nosotros no hemos cumplido. Pero eso sí, ya estamos súper pendientes de lo que viene para 2025 y yo digo, está bien, sí, 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 está bien, pero por favor, o sea, regresémonos estos cinco años, regresémonos a ver qué es lo que tenemos pendiente. Como ustedes saben, también yo soy partidario de dar información de valor a mis colegas para efectos de qué? Para efectos de que salgan a vender. Entonces, si ustedes pueden ver los cursos de su servidor y disculpen los comerciales, pero todo esto ya lo he mencionado y lo digo mucho porque me ha funcionado como negocio, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver preámbulo fiscal, las tres sesiones, nudo fiscal, o si han tenido la oportunidad de ver mis cursos en código fiscal de la federación para contadores, código fiscal de la federación, aplicación o defensa estratégica a través del código fiscal de la federación, ustedes podrán darse cuenta que mucho de lo que les digo tiene intenciones. La primera intención es de que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones como contribuyentes. La segunda es alinear a que realmente cumplamos con lo que debemos como mexicanos que somos. Pero la tercera también es que para aquellos que se dedican al tema de la contabilidad o al tema del derecho, pues tengan un área de negocio, en verdad. Entonces, hoy muchos están viendo hacia adelante, hacia el 2025, cuando del 2024, el propio año 2024 hacia atrás, uy, hay mucha carnita, hay mucha carnita, hay mucho trabajo, gracias a Dios. De verdad, colegas, compañeros, échale un ojo a lo que está pendiente de esos años. Esta introducción es porque vamos a ir hacia las facultades de comprobación, pero me voy a ir deteniendo en puntos específicos derivados de la experiencia. Casos prácticos, por eso esta es la primera sesión, serán dos sesiones de revisión de gabinete, pero sí quiero ser muy puntual. El curso se llama Revisión de Gabinete, lo que el empresario y lo que el contador debe de saber. No le quise poner abogado y no por otra cosa, sino porque mucho de lo que quiero explicar de manera no tan técnica es lo que corresponde a estos términos jurídicos que seguramente mis colegas abogados lo saben súper bien. Sin embargo, si tú eres abogado, si tú eres licenciado en Derecho y quieres acercarte al fogón, adelante, eres bienvenido, todos son bienvenidos, de verdad. Incluso me gustaría saber que de las personas que estamos, y aprovecho para decirles que ustedes pueden hacer sus preguntas, mandar sus sugerencias, desde este momento ustedes pueden preguntar lo que quieran, lo que quieran de la materia que quieran. Sí, el curso se llama Revisión de Gabinete, pero tiene que ver con visita domiciliaria, tiene que ver con cartas de invitación, tiene que ver con facultades de gestión, tiene que ver con vigilancias profundas, lo que quieran. Estoy para servirles. Y entonces aprovecho para lanzar mis primeras preguntas y espero que ustedes me hagan el favor de responderlas para no sentirme solo, para que este curso sea dinámico. Y yo la primera pregunta que lancé y que me gustaría que se presentaran, de dónde vienen, en dónde nos escriben, de dónde nos saludan y demás, pero que nos puedan venir. De las personas que en este momento se encuentran conmigo siendo las 9 con 12 minutos, ¿quién está pasando actualmente por una facultad de comprobación, visita domiciliaria o revisión de gabinete? No quien las conoce, no quien pasó por una, sino en este preciso momento, ¿quién está pasando por una facultad? Espero sus comentarios. Número 2, número 2, ¿quién de los que estamos presentes ya ha revisado lo que se viene como propuesta que realmente no sabemos bien, pero es un documento que por ahí anda circulando con modificaciones o propuestas para hacer algunas reformas hacia 2025, que nada está dicho, pero finalmente ahí está el documento, ¿quién ya ha analizado ese documento? Y número 3, ¿quién de los que están presentes realmente a octubre del 2024 tienen al 100% sus obligaciones fiscales cumplidas? Oye Lalo, ¿y cuáles son nuestras obligaciones fiscales? Te estoy hablando empresario, de hecho colega contador, quiero pedirte un favor adicional y ya nos vamos al material. Si tienes la posibilidad de tomar el curso, pero tienes la posibilidad de sentarte ahí a este canijo que es el dueño de la empresa, y lo digo con mucho amor, con mucho aprecio, claramente, si tienes la posibilidad de sentarlo ahí a tu lado, siéntalo. Siéntalo. Y que diga todas sus dudas, porque la idea es que de aquí salgamos, no vamos a salir litigando, pero vamos a salir defendiendo de manera preventiva a nuestro contribuyente. Y ustedes saben que cuidar a un contribuyente incluyéndonos de manera preventiva hace que cumplamos con nuestros cuatro compromisos que los he dicho en innumerables cursos. El primero es uno, que no se pise la cárcel. Quitar de toda la parte de contabilidad del tipo penal. Y ustedes me van a decir, Lalo, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué me lo revuelves? Porque es muy sencillo. Por poner un ejemplo. Voy a una empresa, reviso balanzas de comprobación y resulta en la balanza de comprobación que veo en IVA por pagar de pasivo, IVA por pagar, veo un saldo en rojo. En rojo. O sea, es decir, en vez de que fuera un IVA por pagar, si está en rojo y si hicieron bien la contabilidad, tendría que estar como IVA a favor. O en su defecto, como IVA acreditable. Sí me van siguiendo. Ahorita leo comentarios, respuestas y demás. Pero sí me van siguiendo. O sea, el IVA en pasivo estaba en rojo. Entonces significa que si no es por pagar, significa que o pagaste de más o que realmente tuvo que haber sido IVA acreditable o IVA a favor. Cuando empiezo a platicar con el empresario, me dice, no, Lalo, es que nosotros nos hemos encargado pues de que no se vea mal porque un asesor nos regañó y nos dijo que no deberíamos de enviar la balanza de comprobación cuando tenemos un IVA por pagar de 15 millones de pesos más menos. Lalo, ese IVA por pagar Soy Empresa Repse de este mes, solo de este mes, perdón, al mes de octubre tenemos que pagar 15 millones de pesos de IVA. No los vamos a pagar, Lalo. No existe la posibilidad de pagar ese IVA. Y yo, órale. ¿Y qué te recomendó tu asesor? Cuéntame. Pues me recomendó uno que no envíe la contabilidad electrónica porque si no la autoridad me va a revisar y ustedes váyanme diciendo al respecto qué piensan de lo que les acabo de decir. A ver, imagínense que estamos con el cliente, el contribuyente y estoy yo y me los llevo a todos ustedes. Venga, ustedes son los expertos, yo me voy a quedar calladito. Y el cliente empieza a decir ¿qué creen contadores de la membresía de Cadefi? El debo 15 millones de IVA, que los no ves en la balanza. Primero que nada porque el contador me dijo y de hecho ni siquiera fue el contador, fue el asesor externo. El asesor me dijo que no presente contabilidad electrónica si es que tengo ese pendiente. Ustedes respóndanme, ¿eh? Número dos. También Eduardo me dijeron que como ya se vino lo de las multas por el tema del envío de la contabilidad electrónica, ¿sabes qué, Lalo? También me dijeron que lo ideal es limpiar la balanza, limpiar la balanza para efectos de que no aparezcan esos impuestos por pagar. Madre mía. Voy a ver si tenemos algún comentario sobre esto que estoy diciendo y nos arrancamos. nos comentan Eddy y Jerónimo buen día maestro Lalo mañana tengo la cita de hecho la cita para conocer hechos o omisiones Eddy Jerónimo uy entonces quédate quédate porque sobre sobre la cita de para que te vayan a conocer las omisiones tenemos unas defensas algo maravilloso que te va a encantar entonces jóvenes ya hice varias preguntas y no los veo participar quiero verlos participar uno recuerden hice varias preguntillas quién actualmente está pasando por un proceso de fiscalización literalmente en este momento revisito domiciliaria revisión de gabinete o en su defecto revisión electrónica o si actualmente están atendiendo alguna vigilancia profunda alguna invitación qué les ha pasado con respecto a las invitaciones porque tu IVA causado o el IVA de tus ventas no cuadra con el IVA de la DIOT manifestada de tus clientes y tú dices ah caray y por qué tendría y lo más absurdo y discúlpeme lo más absurdo sale una una institución ¿no? que dice oye si tú quieres regularizar esta situación del IVA puedes la PRODECON dice puedes entonces hacer este procedimiento para conocer esos números y ahí van ¿cómo les ha ido? pero bueno todo esto jóvenes todo esto jóvenes pero permítame Eddie entonces quédate quédate por favor sale la parte interesante de esto la parte interesante de todo esto entonces jóvenes es que nosotros debemos de tener mucho cuidado en uno que nuestro cliente nuestro contribuyente nosotros como contadores no caigamos no caigamos en un tema de cárcel del tipo penal oye Lalo ¿y qué tiene que ver con lo que nos acabas de contar? porque una parte y no quiero sonar técnico pero ok lo voy a decir coloquialmente para que tenga efectos penales se debe de conocer que se hizo con dolo con la intención la afectación al fisco federal y yo como contribuyente tomé la decisión de no querer pagar y por lo tanto yo con todo dolo maquillé mis estados financieros mi balanza de comprobación para efectos de que tu autoridad no te des cuenta cuando existe el dolo existe el tipo penal y entonces puede irse hacia la cárcel sé que lo dije de manera muy corta discúlpeme mis colegas abogados no es la intención sin embargo para efectos de poderlo explicar de manera más coloquial eso es lo que pasa si nosotros nosotros tenemos estas vinculaciones del tipo penal cuando nosotros tenemos estas esta directriz de portarnos de esta manera le estamos condenando a nuestro cliente o nuestro contribuyente otro el 108 y el 109 del código fiscal de la federación el 108 defraudación fiscal el 109 equiparación a defraudación fiscal y si ustedes leen y lo ponemos si quieren lo ponemos el 108 y el 109 del código fiscal de la federación dice que va a haber cárcel para aquel que esté en los supuestos de defraudación fiscal sale desde 3 meses hasta 9 años desde 3 meses hasta 9 años eso es cárcel y ahí te dice que se tipifica como defraudación fiscal ahí te dicen el 108 y 109 y lo vamos a ver por favor que se tipifica como defraudación fiscal pues si ya sabes que eso te puede provocar pisar la cárcel caray pues nuestra primer chamba es quitarlo de esa posibilidad por lo tanto empezamos con los tips de oro los consejos de oro apuéntelo y si no están de acuerdo ustedes me dicen por qué no están de acuerdo platiquemos saquemos este barco a flote primer tip no hay nada mejor como hacer una contabilidad sana oye Eduardo pero ahí tengo 15 millones y los debes pues si Lalo los debo son 15 millones que debo de impuestos ok pues ponlos en tu contabilidad en pasivo no Eduardo pero eso es llamar la atención a ver mi rey de qué estás hablando desde el momento en que emites un CFDI o recibes un CFDI la autoridad sabe tú crees que la autoridad no sabe que debes 15 millones por favor esa es la parte ese contribuyente de muchos años que te dice pero Lalo yo lo he hecho esto durante 20 años mucha gente lo hace y a nadie le ha caído el SAT mi compadre se dedica a lo mismo y tiene muchos amigos dentro del SAT y es el que te vende las citas o sea por Dios de qué están hablando ya eso no existe eso ya no existe Eduardo lo que pasa es que yo no me preocupo porque tengo un amigo dentro del SAT que me va a hacer una auditoría dirigida entonces él me va a auditar va a determinar pequeñas muy pequeñas diferencias las pago y entonces la autoridad fiscal ya no puede revisar ese ejercicio por Dios colegas contadores porque esto es más de contadores no caigan en eso no caigan en eso quitemos el tipo penal oye pero es que significa que debemos esa cantidad de dinero si la debes pero ponla oye Lalo pero la contabilidad electrónica mándala oye Eduardo pero entonces qué va a suceder si llega la autoridad fiscal bueno para eso estamos somos estrategas somos abogados podemos ayudarte y para no ir tan lejos 146 del código fiscal de la federación la autoridad podrá quitar todos los créditos cuando se demuestre que en la empresa no hay solvencia entonces te demuestro verdad porque es una chamba te demuestro autoridad que no tengo solvencia quiero de verdad quiero pagar pero fíjate que pues ahorita no joven entonces primer tip de oro quiten la parte penal quiten la vinculación con la parte penal y por lo tanto pórtense bien si deben un impuesto plásmenlo y si viene la autoridad a cobrar ese impuesto perfectamente lo defendemos se defiende y estrategias hay muchas pero quitemos la parte penal luego nuestro compromiso número dos jóvenes es que nuestro contribuyente nuestro cliente nuestro contribuyente no no pierda su patrimonio no le quiten cuentas bancarias no le embarguen cuentas bancarias no le puedan este que o que le quieran cobrar o o a lo mejor un embargo lo que ustedes quieran evitar a toda costa que nuestro cliente o nuestro empresario o nosotros mismos perdamos patrimonio puede ser hasta el patrimonio propio número tres que el cliente o el contribuyente independientemente de donde esté y lo que le esté pasando su negocio siga en marcha ahora con este documento que están llamando propuesta de reforma dos mil veinticinco ustedes deben de saber que hay una propuesta y modificaciones para incrementar las causales para la restricción de certificado de sellos digital si de por sí ya andábamos en las más de doscientas causales para restringir el certificado de sellos digital pues la autoridad dice pues otro cachito te doy otro cachito más entonces tercer compromiso para con nuestro cliente y nuestro contribuyente pues precisamente que esté donde esté no deje de operar pero para eso debemos de ser conocedores de qué acciones hace dicho contribuyente que pueden hacer que su negocio que su negocio pare y una de esas es caer en alguna causal de la restricción de certificado de sellos 17H 17H bis del código fiscal de la federación vamos bien vamos bien vamos bien yo les pregunto colegas vamos bien sale y el cuarto compromiso nuestra cuarta actividad como contadores abogados y que debemos de cuidar al empresario es que bueno primero que no pise la cárcel segundo que no pierda patrimonio tercero que no deje de operar su negocio y el cuarto es que cumpla con sus obligaciones fiscales al 100% con estricto pego a derecho pero déjenme decirles algo aquí aquí viene nuestra chamba de la manera más económica posible con estricto pego a derecho suena medio aquí medio payasón porque pero es nuestra labor nuestra labor es que cumpla al 100% con sus obligaciones fiscales no darle la vuelta no omitir ingresos no inventar deducciones no maquillar estados financieros nuestra chamba es ayudar al contribuyente a que cumpla con todas sus obligaciones fiscales al menor costo posible con estricto pego a derecho nos dice Alicia Elena González de mi parte no tengo revisión y tampoco he revisado el documento que circula como reforma 2025 Alicia entonces que haces cuéntamelo entonces echemos chisme dice respecto al tema del IVA por pagar de 15 millones no es bueno esconderlo usando cualquier opción ya que el SAT ya tiene el monto a pagar desde el momento en que se timbraron los FDIs y los los comprobantes electrónicos de pago de hecho ocultarlo en la balanza es lo peor que se puede hacer mejor dicho no puede estar Alicia tienes toda toda la razón de acuerdo bien jóvenes entonces en este orden de ideas en este orden de ideas y a media hora de que arrancamos esta charla es importante comentarles que todo esto se hace con una intención no quiero ser extremista porque no vine a asustar a la gente de hecho traemos muy buenas noticias pero no quiero verme como el ay no es jueves jueves ya es momento de empezar aquí unos drinks no es posible que en jueves y siendo las 9 de la mañana pues vengas a decirme esto Lalo pero discúlpenme pero sean conscientes que lo que se viene en materia fiscal no es prometedor sean conscientes contadores que lo que se viene en materia fiscal no 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 se ve bien ¿por qué? dos ejemplos y no voy a decir si es correcto o incorrecto porque si no aquí van a salir de muchos colores y la idea es que no pero la reforma al poder judicial tenemos alrededor de de cuantos de cuantos este conectados y les voy a preguntar oigan de qué habla o a qué se refiere la reforma al poder judicial yo lo único que les puedo recomendar es que y nosotros vamos a tener cuestiones de índole fiscal tratemos de que se quede en la aclaración en el recurso de revocación o en el juicio de nulidad pero sería con pies de plomo que llegara al poder judicial porque desde ahí se vislumbra que van a ser pro autoridad y no solamente pro autoridad pro partido mejor dicho pro partido qué opinión les merece la reforma al poder judicial entonces saliendo de aquí jóvenes la verdad es que voy a inscribirme para estar en la tómbola para poder ser seleccionado como juez no estaría padrísimo aquí de repente un curso en cadefi de repente aquí algunas sentencias no podría ser porque porque aquí los que estamos en cadefi ustedes que se capacitan ustedes ustedes sí saben ustedes sí saben bien opción este cuestión número dos ustedes saben que la prisión preventiva oficiosa no contemplaba algunos delitos que hoy por hoy se actualizan en el catálogo de delitos en donde en materia fiscal nos abarca la compraventa de facturas que o la compraventa de CFDIS que amparan operaciones que no que son simuladas que no existen pero también la defraudación fiscal ay Lalo y eso qué significa contador empresario si me estás viendo significa significa que si hoy llega la autoridad fiscal y te revisa y encuentra temas de índole de defraudación fiscal y demás bueno pues tú sigues operando sigues trabajando ahí la autoridad fiscal hará sus acciones para determinar o no la defraudación y la posible vinculación con la parte penal y shalala pero tú lo puedes estar haciendo desde la comodidad de tu casa tú lo puedes estar haciendo desde la comodidad de tu oficina con esto que les acabo de mencionar basta con que la autoridad sospeche tenga indicios de que cometiste defraudación fiscal para que te guarden para que te encierren y te digan mira no eres culpable pero hay prision de tu familia no eres culpable o no é